Motivaron mi vida artística, mi formación con los grandes maestros, mis métodos pedagógicos y el muralismo inspirado en Simón Bolívar. Los antecedentes del muralismo venezolano están en el pintor Martín Tobar y Tobar. Luego en la Escuela de Caracas hubo ensayos de pintura mural. Bueno, en mi casa se reunían mi papá y mi mamá y mi hermano. Todos cantaban menos yo, yo estaba pequeño. Y luego yo agarraba el cuatro del hermano mío y a partir de ahí comencé a tocar. Un fuerte aplauso para el maestro Víctor. Según los investigadores, la guitarra prevencia el pito llegó a coro y luego de coro pasa al tocurro y en el tocurro nace el cuatro venezolano. De José Requena, Armando Lira, Rafael Ramón González, César Rengifo, José Antonio Dávila y Gabriel Bracho aprendí el oficio de pintar y el método pedagógico para transmitirlo. En mi vida artística he tenido dos discípulos, como en el caso de Henry Leal y Liz Hernández, que estudiaron conmigo el instrumento hace dos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!